para la preparación de este proyecto voy a utilizar un trozo de tubo de 4 centímetros por 2 de 49 centímetros empezamos con un motor de 250 vatios de 24 voltios realizamos dos agujeritos y acoplamos el motor justamente a una distancia de aproximadamente 6 centímetros y medio voy a ponerle sus tornillos el siguiente paso cogemos este engranaje que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y le ponemos dos rodamientos uno y dos como estáis viendo estos son de un diámetro de 20 milímetros ok la idea buscamos un disco de corte de una pequeña radial este en concreto aproximadamente de 10 centímetros puede ser de 11 o de 12 sin ningún problema lo ponemos en lo alto y si os dais cuenta esta pieza tiene cuatro agujeritos ok lo podemos hacer antes de poner los rodamientos o ponemos primero los rodamientos y después realizamos esos cuatro agujeritos que estáis viendo a ver ahí está justamente en el centro pues nada a continuación ponemos sus tornillos con su contra tuerca vamos a sujetarlo una vez tenemos el disco debidamente sujetado en esta pieza como estáis viendo es muy fácil de quitar una vez quitamos el eje aflojamos las contra tuerca las pequeñas tuerca y el disco lo podemos cambiar fácilmente lo siguiente fijaros ahí está ahora ponemos la cadenita en su sitio aquí igualmente y lo ponemos ahí ok ya hemos tenido en cuenta la distancia de la cadena por eso coincide perfectamente lo suyo sería ponerle un pequeño tensor aquí pero en este caso como esto un prototipo tampoco me quiero calentar demasiado la cabeza siguiente ponemos su tuerca y lo apretamos siguiente parte preparó esta pieza en concreto no necesita ninguna medida simplemente viene aquí justamente y la podemos adaptar según nos guste un poquito más largo más alto más bajo aquí la idea es poder sujetar lo de arriba por lo tanto a continuación lo que voy a hacer apretar los tornillos siguiente paso siguiente paso este es un banco más cómodo para la mano y aquí igualmente pero como he comentado al principio se trata de un prototipo y no le voy a poner ni un protector aquí de cadenas ni nada simplemente vamos a unas pruebas de corte y esta es la idea ahora como este motor funciona 24 voltios voy a utilizar la batería que preparé si os puedo decir que tiene una autonomía de aproximadamente 20 minutos si lo vamos a utilizar para varias horas lo normal es llevar varias baterías las cuales iremos cambiando en el canal tenéis también la fabricación de esta celda de 24 voltios a continuación preparo una cajetita de madera donde meteremos la batería esa cajetita la vamos a pegar justamente aquí detrás y pondremos la instalación eléctrica que es muy sencilla dos cables uno directo a un bone del motor y otro al interruptor y simplemente eso por lo tanto voy a prepararlo y a continuación vemos cómo queda bueno chicos pues ya tenemos la parte eléctrica debidamente acabada si os dais cuenta esto es muy sencillo como comentaba anteriormente esto necesita un protector de cadena por la parte de arriba para evitar cualquier tipo de lesiones fijaros que sencillo es y que chiquitita y que ligera de peso que es lo más importante a partir de aquí pues se pueden hacer muchísimas mejoras pero la idea es la que estamos viendo cómo funciona esto pues simplemente dándole al interruptor vamos a ver que tiene una fuerza bastante, bastante sorprendente. Yo ya la he probado antes. Lo que he hecho ha sido desmontarla para mostraros el montaje prácticamente. Bueno, pues así se va a quedar. No le voy a hacer de momento ninguna mejora, aunque tenía pensado ponerle un pequeño tensor en la cadena y hacerle un protector. Pero de momento, como prototipo, así se queda. A continuación vamos a cortar una caña grande y una rama de olivo y de naranjo a ser posible como el dedo, para que veáis la fuerza que tiene. Como es normal, esto no está hecho para cortar troncos de 10 o 20 centímetros, simplemente para ramas y algunas varetas en concreto. Pues nada, vamos a verlo. Bueno chicos, la primera prueba la vamos a hacer con este pedazo de caña. Fijaros el diámetro que tiene. Vamos a ver qué está la corta. ¿Podrá o no podrá nuestra máquina? También depende de que el disco es pequeño, entonces no permite cortar diámetros muy grandes. Fijaros qué tal. Bueno, ahora vamos a hacer las pruebas con una rama de naranjo. A ver qué os parece. Que es madera mucho más dura. Música daros cuenta que de pequeña no tiene nada que es como el dedo ¿os dais cuenta que rápido se corta? vamos a cortar otra fijaros con que facilidad se cortan las ramas de naranjo que son muy duras, es una madera muy dura siguiente y última prueba una rama de olivo, fijaros que hay que tener cuidado al utilizarlo porque puede pegar un mordisco perfectamente pero fijaros, el corte es completamente limpio y la ventaja, que los discos son muy baratos estos son discos de gama económica que los venden en los chinos no se si es un euro, un euro y pico eso si, es peligroso trabajar con esto pero para el tema de cortar cualquier rama fijaros lo ligerita que es la máquina ok, pues nada amigos esto es lo que quería compartir esta vez con vosotros os lo he dicho, si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like un saludo a todos